Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os vengo a enseñar a cómo activar el asistente Google en tu Moto G85. Primero, vamos a buscar aquí la aplicación de Google, ¿vale? Aquí está Google, la abrimos, le damos un clic a nuestra foto de perfil en la parte derecha de arriba, bajamos hasta, a ver, ¿dónde era? Configuración, bajamos hasta ahora, asistente de Google y le damos en Hey Google y Voice Image, ¿de acuerdo? Aquí ahora vamos a activar esta opción Hey Google, ¿vale? Primero activaremos el Google Asistente normal, para ello retrocedemos hacia atrás, bajamos hasta la opción de General, aquí está, si lo tienes desactivado de esta manera lo vas a activar, ¿vale? Y si no me equivoco, presionando el botón de apagar, mira, aparece el Google Asistente. Luego también lo podremos configurar por voz, aquí arriba en Hey Google y Voice Image, lo activamos aquí, le damos en más, aceptamos, más y aceptamos. Ahora tenemos que decir todo lo que nos aparezca aquí para configurarlo, ¿vale? Vamos a empezar. Ok Google, ¿qué tiempo va a ser mañana? Ok Google, pon un temporizador de 5 minutos. Hey Google, haz una llamada. Hey Google, recuérdame que riegue las plantas cada lunes. Pues ya estaría chicos, ya lo tenemos configurado, le damos en siguiente, ¿vale? Aquí le damos ahora no, y ya lo tenemos, ¿vale? Voy a salir de aquí, como os decía, podemos mantener el botón de apagado presionado para activarlo, o podremos decir Hey Google. Hey Google. También podemos decir OK Google. Una de las dos palabras lo decimos Hey o decimos OK Google y se va a activar, ¿vale? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.